En Puerto Rico, luego de la llegada de un crucero a la isla, se ha registrado un aumento en casos de coronavirus. El Ministerio de Salud de la Isla del Encanto contabilizó 20 muertes más por el COVID-19, con lo que suman 971 los decesos acumulados. Esta vez hay 16 defunciones clasificadas como confirmadas y 4 en el renglón de probables por carecer de una muestra PCR positiva, aunque tuvieron el diagnóstico de un facultativo. En total, se trata de 14 hombres entre los 49 y 94 años y 6 mujeres con edades de los 56 y 99 años, distribuidos en 6 regiones sanitarias de esta isla del Caribe. Esta es la cantidad más alta de muertes en el informe de un solo día del Ministerio de Salud de Puerto Rico a causa de la pandemia. Con estos decesos adicionales, suman 756 los confirmados y 215 los probables, para 971 en total en la isla más pequeña de las Antillas Mayores, con solo 3,2 millones de habitantes. Respecto a las hospitalizaciones por coronavirus, la cifra es de 557 pacientes, 11 menos en la víspera, de los cuales 85 están en una unidad de cuidados intensivos y 73 se hayan conectados a un respirador mecánico. Vanessa Vásquez, América al Día.